Decreto Supremo en grado 4971 Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. En Consejo de Ministros, decreta, artículo 1, objeto, el presente decreto supremo tiene por objeto establecer la aplicación de horario de invierno, en la jornada laboral tanto en el sector público como en el sector privado, con la finalidad de prevenir enfermedades estacionales respiratorias para proteger, precautelar la salud y bienestar de las servidoras y los servidores públicos y de las trabajadoras y los trabajadores, durante la temporada de temperaturas bajas. Artículo 2, horario de invierno, y el horario de invierno será aplicable desde el 3 de julio de 2023 hasta el 28 de julio de 2023, en horario discontinuo de lunes a viernes, de hora 9 en punto a 12 y 30 y de 14 y 30 a 19 en punto. 2. La aplicación del horario de invierno establecido en el parágrafo precedente, debe ser coordinado y supervisado por las unidades de recursos humanos en el sector público. En el sector privado, el horario de invierno deberá ser adecuado a sus modalidades y horarios de trabajo con la instancia responsable de recursos humanos y oficinas de personal. 3. La aplicación del horario de invierno establecido en el parágrafo y del presente artículo, podrá extenderse con base a los informes emitidos por el Ministerio de Salud y Deportes y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, el cual será comunicado a través de instructivos emitidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Disposiciones finales. Disposición final primera. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social anualmente establecerá el inicio y finalización del horario de invierno a través de instructivos, con base a los informes emitidos por el Ministerio de Salud y Deportes y el CENAMI. Disposición final segunda. La aplicación del presente Decreto Supremo no implicará recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, TGN. Los señores ministros de Estado en los despachos de trabajo, empleo y previsión social, de salud y deportes, y de medio ambiente y agua, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz, a los 28 días del mes de junio del año 2023. Firmado. Luis Alberto Arce Catacora, Rogelio Maita Maita, María Nela Prada Tejada, Carlos Eduardo del Castillo del Carpio, Edmundo Novillo Aguilar, Sergio Armando Cusicán Quiloaiza, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Franklin Molina Ortiz, Néstor Juan Cachura, Edgar Montaño Rojas, Marcelino Quispe López, Iván Manolo Lima Magne, Verónica Patricia Navia Tejada, María Né Castro Cusicanqui, Rubén Alejandro Méndez Estrada, Edgar Parichambi, Remy Rubén González Atila, Sabina Orellana Cruz.